Baje, baje, baje Putito, putito No, el video Gracias, gracias Lobito Ahora entiende porque hasta las 12 de la noche de ayer Gracias, Carlita No, mucho cariño Gracias, Carlita Gracias, gracias, Luzi Gracias, Luzi ¿Por qué crees que me quedé hasta las 12 de la noche de ayer? Ahora entiendo No, no sabía ¡Asumirá! Pero que lean, que lean, que lean Frases célebres Aparte de célebres Claro Pero esa caligrafía parece la de Cari Es Cari, Cari Es Cari, es la mano de Cari Nada Es Cari Es Cari ¿Se acuerdan? Quítame Quítame De Cuántan Quítame Quítame Cá